Esta entrevista que sostuvo nuestro compañero reportero Darren García, pues en torno a lo que está pasando con el ambiente, el sector socioambiental, cómo queda después de una presidencia a la República distinta, lo que veníamos padeciendo con el sexenio en el liberal. ¿Cuál es el reto para el próximo sexenio? Esto lo conversó con la académica y activista Cecilia Navarro González, integrante de la colectiva Cambiemosla Ya y Darren García está aquí con nosotros en el estudio para comentarnos al respecto. Buenos días. Hola, buenos días, Nancy. Claro, mira, vamos a hablar sobre esta entrevista que también la acompaña la Agenda Socioambiental 2024, que es un texto justo que coordina, como ya lo mencionabas, la integrante Cecilia Navarro, integrante de la colectiva Cambiemosla Ya. Bueno, nos habla un poco sobre cómo recibe, del estatus más que nada de socioambiental que recibe la administración del presidente López Obrador. Y, bueno, nos comenta en principio que, pues, es un sector que recibe totalmente debilitado y socavado. O sea, las administraciones pasadas, con este impulso tan grande del neoliberalismo en México, pues, básicamente lo que hicieron fue abandonar este sector socioambiental. Y justo en esta agenda, en este informe, empieza que, pues, tienen las empresas, los CEOs, los accionistas, logran someter a las instituciones y mantener el estado de las cosas favorables a sus intereses. Y, bueno, una de las... nos da un comentario amplio de este estatus y cómo recibe la administración, Cecilia Navarro. No, pues, recibió un país con ecosistemas profundamente degradados, con el tema ambiental, pues, sumamente subordinado a todo lo demás, con leyes hechas a modo para beneficiar a los intereses privados, con pocas herramientas eficaces para frenar, por ejemplo, los abusos en los territorios de corporaciones como las mineras, con una política, sobre todo agroalimentaria, completamente secuestrada por las corporaciones. O sea, sí recibió el sector ambiental sumamente debilitado y sumamente socavado. El problema es que esa tendencia no se revistió en la administración de López Obrador. O sea, el presupuesto para las instituciones ambientales, pues, hay palabra. Y ejemplo por excelencia son, por ejemplo, CONAFOR, la PROFEPA, la CONAMP. O sea, no ha habido incrementos sustentivos. Ha habido, por ejemplo, oficinas que se han cerrado, en el caso de la PROFEPA. CONAFOR tiene tan poca gente y tan pocos recursos que casi está en la inoperancia. Se abandonó completamente al sector forestal comunitario. Es el problema. O sea, lo recibieron mal, pero no lo revistieron. Creo que esa es la gran crisis. Entonces, bueno, hay temas que se han profundizado, digamos, en el nivel de gravedad. Pero bueno, lo que sí hay que reconocer y que para nosotras es un punto muy importante, pues, es el tema de toda la lucha por cambiar la ley minera, ¿no? La escucha atenta a pueblos y comunidades denunciando la ley minera de 1992, todos los abusos que había ocasionado y, pues, la disposición de sí buscar cambiar esa legislación. Creo que eso es como de lo más importante que se hizo. El intento por impulsar la agroecología. O sea, hay como pequeñas cosas separadas que sí avanzaron en el sentido correcto. Pero digamos que la tendencia, pues, de debilitamiento no se revirtió. Una tendencia que, pues, venía de estos gobiernos neoliberales que sometieron las instituciones a los intereses de los propios oligarcas, de las transnacionales principalmente, y recordar el daño que le hace al planeta la industria extractiva que en México, pues, vivió su momento dorado cuando se dieron todas estas permisos, estas concesiones, por ejemplo, para la minería muy, digamos, de forma muy profunda en el sexenio de Felipe Calderón. No hay que olvidar esta problemática. Viene de años antes y, bueno, eso lo reconoce también la académica. Darren, ¿qué otra cosa destacarías de esto que conversaste, pues, con justamente la entrevistada y sobre todo que hay que recordar también esta colectiva, cambiémosla, ya se refiere justo a la ley de la industria minera. O sea, que se cambie todo este potencial destrucción hacia nuestro país. ¿Qué más te dijo la académica Cecilia Navarro? Así es. Bueno, Nancy, como nos comentaba, que esta captura corporativa es muy grave en México y lo ejemplifican básicamente con el tema del agua. El tema del agua en México que mencionan que está cooptado por grupos favorables a intereses corporativos y privados y que estos grupos están enquistados en la Comisión Nacional del Agua con agua y sus aliados en el Congreso. También culpan de todo lo que se vive actualmente con la crisis hídrica, etcétera, a la Ley de Aguas Nacionales, que es la LAN, creada en 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, junto con otras diferentes leyes, pero principalmente en esta del agua. Bueno, pues nos habla acerca de cómo esto provocó que se haya, pues básicamente privatizado el agua en México y que, pues ha sido un reto difícil para el presidente ya que no ha podido limpiar con agua desde dentro. Un dato interesante que nos dan en este informe es que el 7% de los titulares de concesiones de agua en México tienen el 70% de las aguas, o sea, de las concesiones están en, del 70% de las concesiones están en manos del 7%, nada más. Y pues esta parte de la captura corporativa es muy importante y así es como nos lo menciona Cecilia Navarro. Ese es uno de los grandes problemas para México. México está atravesado por la captura corporativa. Como tú decías al principio, tener tres décadas en el régimen neoliberal, prácticamente desde la entrada de México al libre comercio de unos años antes, en los que se ajustan diversas leyes para servir, pues a las corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, o sea, eso inclina la balanza de una manera terrible del lado de las corporaciones. Y eso pues se frenó parcialmente en ciertos temas, pero no en todos. O sea, yo diría que ahí sí pues hay que reconocer que hubo avances importantes en el tema de, por ejemplo, del etiquetado de alimentos, ¿no? De entrarle al tema de cómo las corporaciones de alimentos industrializados y las corporaciones, las agroindustrias habían secuestrado ese tema. Entonces ahí, bueno, sí se les puso un cierto alto, se avanzó en el etiquetado, hay una campaña permanente invitando pues a alimentarse diferente, regresar a la alimentación tradicional mexicana. Creo que eso está bien, pero en otros temas, pues no. En otros temas, la captura corporativa sigue, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de la minería, ¿no? Que es uno de los temas que a las coordinadoras de esta agenda socioambiental nos importa mucho porque formamos parte de la colectiva Cambiemos Allá. Pero pues ahí lo que pasó es, número uno, se avanza con una muy buena ley que presentó el Ejecutivo escuchando a los pueblos y comunidades que denunciaban los abusos de esa industria. ¿Qué pasa? O sea, legisladores, el secretario de Gobernación, mutilan la ley, ¿no? Le quitan la mitad de los contenidos que tenía, le quitan la articulación con el tema agua. Entonces, aprueban una ley a la mitad o quizás un poquito más, al 60, 70% de la primera versión. Y después de eso, no contentos con eso, la impugnan, ¿no? Diputados de PRI, PAN y PRD, la impugnan y aquí en Bedeficia es la impugnación a las corporaciones. Pero bueno, esto que te cuento de aquí, pues funcionan todos los temas. Aquí las corporaciones durante décadas secuestraron la política y eso no necesariamente ha cambiado. O sea, hay secretarios de salud que han estado al servicio de las corporaciones, que han desoído las recomendaciones en materia de alimentación para niños. Bueno, no en esta administración, eso previamente. Pero en otros temas, por ejemplo, pues la agroindustria continúa aquí comercializando 204 plaguicidas altamente peligrosos, de los que 151 pues están prohibidos en otros países. Pero aquí todos tienen permiso de importación, sin importar que causen daños en la salud, que contaminen el suelo, que maten abejitas. Entonces aquí sí hay un control corporativo muy fuerte, muy muy fuerte. O sea, aquí las grandes fortunas, pues sí, se les obligó a pagar ciertos impuestos, pero en realidad siguen pagando muy pocos impuestos en comparación con el resto de la gente. Tendrían que pagar muchos más y siguen pues teniendo un acceso preferencial a los tomadores de decisiones. Entonces si ocasionan desastres, pues no van a la cárcel, gozan de impunidad, ¿no? O sea, casos, bueno, por supuesto, el caso por excelencia es el del río Sonora, y Batanuchi nunca nadie le ha quitado la concesión minera a Grupo México, Cuscatlán sigue operando en Oaxaca, pero bueno, si lo trasladamos a otros temas, pues también sucede lo mismo, o sea, las corporaciones están por encima, ¿no? Y aquí se les acotó un poco en un tema, pero no en todos, entonces también en eso falta mucho. Si es importante que los tomadores de decisiones sean congresistas, sea poder ejecutivo, sea judicial, dejen de estar subordinados a los intereses privados. Eso es un reto pendiente muy importante. En todo eso, la industria, pues, opera para que no se avance, ¿no? No se avance. Creo que esa es una de las cosas importantes que tiene la agenda socialambiental, ¿no? Que comentamos todo esto de que realmente el gran obstáculo, el gran bloqueador de los cambios para mejorar el manejo de lo ambiental, pues son las corporaciones. Son las corporaciones cuidando sus intereses. Que se les ha permitido estar en todo. Y eso tiene que cambiar. La profesora Navarro González también se refiere a otras leyes que están también con este estatus de no haber sido movidas o de, pues, tener tantos intereses que fue imposible cambiarlas. Vamos a escuchar. Creo que el gran cambio en las leyes se dio en 1992. Ahora sí que en la antesala de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio cuando era presidente Salinas de Gortari. Salinas no solamente aprueba una ley minera terrible, sino que también es el que aprueba la ley de aguas nacionales que ha permitido que, pues, en este momento haya más de 500.000 concesiones de agua otorgadas a entes privados sin importar cómo van los acuíferos, sin importar el derecho humano al agua, sin importar que haya pueblos y comunidades que deberían tener un acceso preferencial y un derecho sobre esas aguas. O sea, aquí los privados, sean cerveceras, bancos, refresqueras, en fin, mineras, pues, tienen concesiones de agua. O sea, eso es tremendo y es producto de la ley también de aguas de 1992. En ese mismo momento, por ejemplo, se hace una reforma agraria y se reforma el artículo 27 de la Constitución para que la propiedad social, o sea, ejidos, núcleos, ejidos y comunidades puedan ser privatizados. Puedan ser privatizados para satisfacer, pues, el apetito de más territorios que tienen las corporaciones, ¿no? Ya sea para turismo, agroindustria, mineras, etc. Entonces, no, sí, o sea, hay leyes a modos en ese tema, pero el problema es que, pues, en estos seis años esas leyes continúan ahí. Digo, solamente avanzamos en la ley de minería, pero las otras leyes continúan intactas, ¿no? No les quitaron un pelo. Entonces, sigue habiendo, pues, una legislación a modo para los intereses privados. Eso, pues, también es un reto importante. Bueno, lo que te comentaba, ¿no? Los plaguicidas. O sea, a este país entran los plaguicidas. Pues, prácticamente, pues, nada más los palomean, ¿no? O sea, están tan recortadas las capacidades institucionales de la COFEPRIS, de Semarnat, de Salud, que su capacidad de medir efectivamente un plaguicida que se quiere vender en esto es sumamente limitado. Eso se tiene que cambiar. Pues, estas leyes tienen que transformarse también para que se profundice la cuarta transformación y igual el segundo piso del humanismo mexicano. Pues, necesitamos otras bases legislativas. ¿Qué más destacarías, Darren, de esta entrevista? Bueno, pues, en esta entrevista también nos habla de estos puntos favorables, justamente, que se han avanzado en este gobierno. Y uno de ellos es justo la ley minera, como nos comentaba Cecilia Navarro, en 1992, con Carlos Salinas de Gortari, se aprueba esta ley minera, que ahora, el año pasado, se cambia a ley de minería. Ahí hay un cambio en esta parte conceptual. Y, bueno, en esa ley minera de 1992, en la cual no se consultan a ninguna comunidad minera, no se consulta básicamente a nadie, se hace entre corporaciones. Y que es muy grave esta parte, ya que, bueno, se privatiza como tal todo el suelo y el subsuelo mexicano. Incluso al 2019, cuando entra el sexenio López Obrador, había 25.414 títulos de concesión, bueno, entre los cuales se han hecho, por ejemplo, cambios, y que incluso este año, el pasado 5 de febrero, entre las reformas que envió López Obrador al Congreso, destaca una que es el medio ambiente y que incluye la prohibición para la minería a cielo abierto, la cual es esta otra actividad minera, bueno, esta actividad minera, que se puede decir que es de las más contaminantes a nivel mundial en manera extractiva, ¿no? Esto, junto con esto, la ley minera y la agroecología son parte de, que incluso también está en los decretos del presidente que se busca transitar hacia la agroecología y quitar el maíz transgénico. Y también, pues, una iniciativa de ley justo, pues, son de los temas que nos habla importantes y, pues, vamos a ver cómo nos lo dijo. Mira, definitivamente hay pequeños avances. Creo que es importante reconocer lo positivo. A veces nos cuesta trabajo reconocerlo, pero sí hay ciertos cambios que, digamos, si los comparas con el nivel de la crisis socioambiental, pues, son pequeños, son muy pequeños, pero definitivamente lo que diríamos es que esos cambios tienen que mantenerse y tienen que profundizarse, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema del impulso a la agroecología a través de programas como Producción para el Bienestar, ¿no? Que trabajó con las escuelas campesinas. Ese esfuerzo, pues, es pequeño y ese esfuerzo definitivamente debería de extenderse a todo el país, ¿no? Son como de las cosas que sí fueron muy positivas. Y, definitivamente, pues, el esfuerzo por modificar la ley minera y por frenar los abusos de las corporaciones mineras con su acceso irrestricto a los territorios y al agua. Se intentó cambiar la ley, se cambió la ley. Hoy la ley, pues, está impugnada en la Suprema Corte. Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente, pues, pase lo que pase, hay que avanzar en controlar a ese sector porque causa mucho daño, tal y como está en estos momentos, ¿no? Opera sin manifestaciones de impacto ambiental, sin reportar los vestidos que hace. Durante 30 años se quedó todo el agua que se encontraba, no la reportaba y no la pagaba. En fin, entonces, los cambios que se dieron hay que profundizarlos. O sea, definitivamente, creo que eso sí es importante. La ley que se aprobó, por ejemplo, pues, saca la minería de las áreas naturales protegidas, prohíbe la minería submarina. Todo eso se tiene que mantener, se tiene que salvar. Creo que hay que reconocer eso. Y, bueno, pues, sin duda, en otras cosas, pues, sí se quedó corto el esfuerzo y es necesario profundizarlo, ¿no? Pues, sí vemos, por ejemplo, que la Secretaría del Medio Ambiente, pues, hizo, avanzó, ¿no?, en los espacios que tuvo, con los recursos que tuvo, trató de avanzar, trató de construir política pública y toma de decisiones con las comunidades. Eso, por ejemplo, pues, sí es un cambio significativo con respecto a las administraciones anteriores, ¿no? En las administraciones anteriores, te puedo decir que cuando un megaproyecto llegaba a un territorio, pues, prácticamente la comunidad tenía todo en contra. Y, en este momento, con esta administración, eso cambió, ¿no? No necesariamente era así. Eso creo que sería un cambio importante que también vale la pena reconocer. Ahí están los cambios que sí se lograron hacer, a pesar de todas estas presiones corporativas. Darren, ¿qué otra cosa destacarías tanto del informe como de esta entrevista? Bueno, el informe también nos habla sobre algunos pendientes que se quedan para la próxima administración. Uno de ellos, muy importante, es en el tema de los ecosistemas marinos, porque ya que México tiene 263 municipios costeros, con más de 15 millones de personas que habitan en ellos, pues, ha habido un cambio en el paradigma, ha habido mucho turismo de playa, como lo mencionan justo en el informe, y construcciones de infraestructura portuarias para comercio internacional, lo cual ha dejado de lado un poco la pesca y también ha habido cambios de uso de suelo y presiones en los sistemas hídricos, lo que ha afectado un poco a esto, bueno, lo que ha afectado, la verdad, bastante a estos sistemas. Además, también nos hablan de los ecosistemas forestales, ya que albergan un 80% de la biodiversidad de ambientes terrestres, y es importante resaltar la deforestación que ha habido en México, ya que hay un dato muy revelador que dice que entre 2000 y 2018, las cifras oficiales de deforestación han oscilado entre 676 mil y 251 mil hectáreas por año de deforestación. Entonces, esto se da mucho por tala ilegal, está involucrado incluso el crimen organizado, y esto ha ocurrido también porque no ha habido una manera de introducir la tala legal y de las personas comunitarias que viven ahí mismo. Otro de los temas también importantes que aborda la agenda entre los nueve puntos que toca es la energía, ya que en México a 2020 el 87% de su energía estaba basada en combustibles fósiles, de lo cual el 63% a base de gas. ¿Cuál es el problema del gas? Que se importa casi el 90% de Estados Unidos. Esto significa un problema también geopolítico, por lo cual la agenda recomienda un tránsito a cambiar, sustituir los combustibles fósiles, sin embargo, no quitan la idea de que esto no es tal cual tan fácil. Los residuos también en México son otro problema, ya que al día se generan 106.553 toneladas de residuos. Esto es agravante en los 156 municipios que no tienen una forma de recolecta de basura, ya que esto provoca que se quemen o haya vertederos a cielo abierto y haya contaminación. Sobre los residuos, otro dato importante es que el 70% de los residuos que se generan en México son entre Nuevo León, la zona metropolitana del Valle de México, Chihuahua y Campeche. O sea, están asentados en una pequeña parte del país, lo cual, pues, tiene que tomar acciones. No menos importante es cuando se habla de núcleos agrarios, lo cual representa el 51% del territorio nacional con 32.000 núcleos agrarios que involucran a más de 5.000 personas. Esto se ha visto afectado, uno, porque ha habido también una privatización de los núcleos, lo cual supone que ha habido una pérdida del 19%. Entonces, pues estos son un poco de los temas claroscuros que se han habido, que ha habido socioambientales en México y así lo maneja Cecilia Navarro. Es necesario profundizar, por ejemplo, en el manejo sostenible de los territorios forestales, ¿no?, de los territorios forestales que están en manos de comunidades, porque ese es uno de los temas que más se relegó, ¿no? México, digamos, es reconocido desde hace 40 años porque las comunidades exigidas son dueños de los bosques y han hecho un manejo ejemplar de los bosques. Entonces, digamos, con dificultades, contradicciones, cambios, durante muchos años se les apoyó, pero en este sexenio en particular no se les dio apoyo, se les dio la espalda a través de este, pues, ahorcamiento de la Comisión Nacional Forestal. Eso es importante cambiar. En primer lugar, por el fenómeno, por la crisis asociada al cambio climático. La manera más eficiente y además más económica de mitigar, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es conservando y manejando los bosques. Entonces, hay que apoyar a las comunidades que manejan los bosques. Eso sería como uno de los grandes pendientes que de verdad llamamos a que la próxima administración voltee a ver a los ojos. Otro salto pendiente, pero bueno, no puedo decir que sea un salto pendiente de esta administración, pues es el manejo de los océanos. Vivimos en un país flanqueado por dos grandes océanos en el que la mitad de los estados tienen territorio costero y sin embargo las políticas para los océanos son sumamente limitadas. Hay las palabras de la profesora Navarro y con esto pues llegamos al final de este reporte. Muchas gracias, Darry. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a la audiencia y a todo el equipo de producción. ¡Gracias!